Para exigir la inmediata dimisión del concejal socialista Joaquín Robles, porque este concejal ha contratado a dedo, vuelvo a repetir, a dedo, los servicios de varias de las empresas que han participado en el concurso nacional de educación vial. Si ya nos pareció, hace un tiempo, hace un mes, nos pareció lamentable que este concurso nacional haya costado al bolsillo de todos los linareses más de 155.000 euros, más lamentable nos parece aún vergonzoso y hasta incluso yo diría que inmoral que este concejal, sabiendo como sabe, porque es concejal de Obras y Servicios, además, para MAINRI, y porque es concejal de Seguridad Vial, va a hacer prácticamente entre 12 y 15 años como mínimo. Pues bueno, este concejal, el señor Robles, sabiendo como sabe, que para contratar determinados servicios a determinada empresa tiene que seguir un procedimiento administrativo concreto que marca la ley, y si lo sabe y no lo hace, eso, en derecho, tiene número, tiene nombre y tiene apellidos. Nuestra ley vigente de contratos del sector público establece cuatro tipos de procedimientos para la adjudicación de contratos. Según la clase de contrato que sea, se tiene que seguir un procedimiento u otro. Para contratar servicios de empresas, siempre que el importe de esa prestación de servicios supere los 18.000 euros, el concejal, la autoridad, porque está obligado por ley, debe seguir uno de esos cuatro procedimientos que nos marca nuestra ley. El procedimiento restringido, abierto, negociado o de diálogo competitivo. Bueno, pues el señor Joaquín Robles se ha inventado un quinto procedimiento, el de Juan Palomo. Yo me lo guiso y yo me lo como. Así es. Sabéis que el 14 de septiembre se celebró un pleno ordinario, en el que se aprobó finalmente, se aprobó con los votos a favor del Partido Socialista, de CILU, y de algún concejal no adscrito, se aprobó un expediente de modificación de crédito para poder hacer frente al pago de 85.000 euros más de exceso de gasto que el señor Robles había hecho sin tener la cuantía, sin tener en el presupuesto dinero. Se aprobó finalmente y se hará o no se hará frente al pago, pero ya lo advertimos en aquella ocasión, en aquel pleno ordinario, el 14 de septiembre, ha transcurrido ya más de un mes largo, en mis dos intervenciones, tuve dos intervenciones, estoy haciendo un poco de memoria, en las dos intervenciones le pregunté, en reiteradas ocasiones, al señor Robles, que si para la adjudicación, para ese gasto de 85.000 euros de más, había seguido el procedimiento legalmente establecido. Se lo pregunté en la primera ronda, en la segunda ronda, y no obtuve respuesta alguna. En aquel pleno. Pues como viene siendo habitual en la práctica de este grupo de concejales, como a la hora de ejercer nuestra labor de oposición, desde ese día al día inmediato siguiente, el 15 de septiembre, en concreto el 18, para ser exacto, porque sería fin de semana, el 18 de septiembre, el 3 de octubre, así durante un mes, presentamos casi cinco escritos, registrados en el ayuntamiento, y pidiendo informes jurídicos, copias de actas, documentación, información, y se nos daba la callada por respuesta, hasta que finalmente, somos citados los concejales, por el señor Robles, en un despacho del ayuntamiento, y en presencia de un funcionario. En aquella ocasión, esperábamos, como concejales de la oposición, tener acceso al expediente administrativo en su totalidad, y comprobar fehacientemente, si había seguido o no el señor Robles, en su gestión de este concurso nacional de educación vial, pues las pautas que le marca la ley, a las que está obligado. Bueno, nuestra sorpresa fue, que en aquella reunión, después de darnos el señor Robles, todas sus explicaciones, que lógicamente atendimos con mucho interés, finalmente, nos dice, nos reconoce que no, que no le había dado tiempo, que no había tenido ocasión ni lugar, a seguir los procedimientos administrativos. Y no solo eso, sino que, el funcionario, que estaba presente en aquella reunión, nos extiende una resolución administrativa, firmada, de su puño y letra, el funcionario competente, en el que se reconoce, además leo literalmente, vengo a informar, que la sección de contratación de este ayuntamiento, no consta expediente alguno, para la contratación, de servicios relativos, alojamiento, manutención, y transporte, correspondiente al concurso nacional de educación vial. O sea que, con esta resolución, se prueba, que no existe procedimiento alguno. Con esta resolución, se prueba también, que el señor Robles, ha hecho de su área, de seguridad vial, durante tantos años, ha hecho de ese área, su cortijo. Este es el cortijo del señor Robles, el área de seguridad vial. Además, en una actividad, que le ha costado, como he dicho antes, más de 155.000 euros, al bolsillo de todos los linarenses. Vosotros sois conscientes, y los ciudadanos saben, la situación que atraviesa Linares, que es la ciudad con más tasa de paro de toda España, que es la ciudad que tiene cerca de un 40% de riesgo, de población en situación de riesgo de exclusión social, que es un municipio, que su tasa juvenil de desempleo, alcanza y supera el 66%. Y el señor Robles, concejal socialista, y su equipo de gobierno, se permite el lujo de gastar 155.000 euros. Se permite el lujo, además, de sobre excederse, en 85.000 euros, del crédito, del presupuesto, que inicialmente tenía previsto en el presupuesto, que era de 70.000 euros, que ya es suficiente, estando en Linares como está. Como concejales de oposición, creemos y entendemos que no se puede permitir Linares ese lujo, que no se pueden permitir las familias que apenas tienen para comer que un ayuntamiento se gaste ese dinero del bolsillo de los linarenses en esos caprichos del señor Robles, porque así lo entendemos. Ahora dirá, como dijo en el Pleno, y nosotros lo entendemos, que eso puede salvar o puede ayudar a salvar vidas de niños. Para salvar vidas están los médicos. Para salvar vidas están los hospitales. Una administración local está para dar las posibilidades, sentar las bases, de que se cree empleo, de que se cree desarrollo en su municipio y de que se cree bienestar social. Ese dinero, perfectamente, esos 155.000 euros, hubieran o podrían servir, y lo proponemos desde aquí, para aumentar la ayuda de emergencia social, que permitirán que niños que no tienen para comer cuatro veces al día, puedan hacerlo, o para ayudar a padres de familia, que algún mes se ven muy apurados y tienen que acudir a la ayuda de emergencia social en el patronato para pagar un alquiler, para evitar que le corten una luz, o para crear un plan extraordinario de empleo para los jóvenes. Con 155.000 euros se puede hacer. Esa es nuestra propuesta y esa es nuestra más enérgica queja por esta situación. Por ello, vuelvo a reiterar, exigimos de forma inmediata que el concejal socialista, Joaquín Robles, presente su dimisión. Y por si no le quedara dignidad política alguna para hacerlo, creemos que el alcalde, como máxima autoridad de este municipio, está obligado, y además se lo exigimos, que lo destituya de forma inmediata de todas las responsabilidades y tareas que como concejal de gobierno tiene. Si no quiere renunciar a su acta de concejal, no se le puede obligar si no es un juez. Pero el alcalde sí lo puede, por decreto, destituir de sus responsabilidades de gobierno. Que lo haga, se lo exigimos. Le exigimos también al alcalde que como máxima autoridad de este municipio controle más y mejor a sus concejales. Señor alcalde, que de ahora en adelante adopte todas las medidas que considere y estime convenientes para evitar que situaciones similares a esta vuelvan a suceder. Porque ya se lo digo desde aquí, señor alcalde y equipo de gobierno de este ayuntamiento, como concejales de la oposición, por muchas trabas y zancadillas que nos pongan, vamos a seguir cumpliendo con nuestra obligación. Que es la de controlar la acción política del gobierno y la de controlar la gestión económica. Porque vosotros, como ciudadanos, tenéis derecho. Tenéis derecho a saber en qué se gasta el dinero, cómo, cuánto y dónde con el que pagáis vuestro impuesto. Y tenéis derecho a saber si ese dinero que se gasta de vuestros bolsillos, de vuestros impuestos, se hace con arreglo a la ley o no. En este caso, entendemos, de sobra queda aprobado y acreditado que no se ha hecho con arreglo a la ley. Que hay varias empresas, como he dicho antes en esa resolución, que han prestado el servicio de alojamiento, manutención y traslado de los niños que han participado de toda España en el concurso nacional de educación vial. Y que esas tres facturas, que forman parte de la propuesta que llegó al Pleno, esas tres facturas, una son exactamente de 39.578 euros, otra de 40.000 y otra de 31.380 euros. Como veis, son contratos de prestación de servicio que superan el importe de 18.000 euros, que no llevan un procedimiento para su adjudicación legalmente establecido y que, en definitiva, como he dicho antes y ya termino, en derecho, tiene número, nombre y apellidos. alojamiento y transporte 39.578,60, comidas 40.090,60 y 19 autobuses, que te puedo decir el número exacto de autobuses, 31.380,15. En total son 114.619,35 euros de más que se ha gastado el señor Robles. 85.000 euros que no estaban presupuestados, que sumado a los 70 dan el total de 155.000 de los que he hablado antes. ¿Y en la reunión que más tuviste con Joaquín o Dicuá, si ya se está preparando el siguiente concurso y vosotros cómo vamos a hacer otra oposición para controlar... Hombre, yo ya desde aquí, visto lo visto, ya lo que pedimos y lo que exigimos es que entendemos que no es necesario hacer un concurso de educación vial en Linares cuando hay necesidad de urgente y perentoria a las que atender. Ya lo he dicho antes y para salvar la vida están los médicos y están los hospitales. Que no son nuestras competencias. Que hay una dirección general de tráfico, que hay compañías de seguros que hacen campañas de educación vial. Que no es necesario gastarse de nuestro impuesto y de nuestro bolsillo 155.000 euros. Y por eso, no por otra razón. Gracias. 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 Gracias.